Más, más, para atrás, para atrás, para atrás, porque vamos a decirle a Miguelita bien fuerte todos Váyate que huele bien feo, le decimos Ay, huele bien feo Ay, la imbala El cabello Ay, pásame el champú, pásame el champú, pásame el champú Ay, me cayó en los ojos Las orejas Con sus rodillas Y si se come el agua Y si se come el agua ¡Vamos! ¡Fuerde botecito! Cuesta Arriba las manitas ¡Así, así, así, así! ¡Y así! ¡Y un jujuy! ¡No, previene el botecito, no! ¿Se ayudan a planear a las chichas? ¡Y le decimos a Miguelita, ¿cómo está así? ¡Ay, espero!